Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal. Hoy de nuevo tengo a Tachyana Fichentu. Y hoy vamos a hablar de otro tema que ustedes preguntaron y es si se habla inglés en Ucrania. Como pueden ver, aquí tengo un atuendo ucraniano. Esto es típico. Claro, este color es muy intenso. Siempre son blancos, pero esto es un atuendo. Se llama Ushvanka. Vamos a hablar de este tema sobre el inglés, porque es un mito muy grande. Muchos me preguntan, muchos de ustedes me llegan preguntas en Instagram. ¿Se habla ruso? ¿Se habla ucraniano? ¿Se habla inglés? ¿Puedo comunicarme solo en inglés en Ucrania o será difícil? Entonces vamos a aclarar todas estas dudas, así que vean este video hasta el final. En las grandes ciudades y ciudades muy turísticas, sí hablan inglés, como en la calle, en algún restaurante, en café. En lugares públicos sí hablan inglés. Sí, se habla inglés y más que todo la gente joven, ¿no? Sí, más la gente joven, como alrededor de 30 años. También hay una barrera con el idioma, porque la gente a veces tiene mucha pena de hablar. Sin embargo, sí te van a entender. Quizás tú puedes hablar con un camarero en un restaurante y él te va a entender perfectamente si tú le pides algo en inglés. Sin embargo, pues, te va a responder así como muy suavecito, muy cortito, porque le da mucha pena. O sea, hay esa barrera del idioma todavía. Sin embargo, eso no significa que la persona no sabe inglés o no entiende absolutamente nada. Así que la mayoría de la gente joven que te vas a encontrar acá en Kiev, bueno, como dice Tatiana, en los restaurantes, en los bares, en los cafés, sí van a hablar inglés. La verdad es que sí hablan inglés porque lo estudiamos en escuela, en la universidad, pero el problema es que la gente no lo practica. No nos dan práctica en las universidades, por ejemplo. Entonces, una persona sí sabe mucho, tiene muchos conocimientos, la teoría, pero no puede expresarse. Entonces, es muy importante entender que sí te entienden, pero a veces tienen un problema de comunicación. Exactamente. Y así sucede mucho en Latinoamérica también, porque el inglés se estudia desde primer grado en la escuela. Sin embargo, no siempre todos pueden hablarlo. Y ese es el problema, porque no hay como una práctica constante. Esto suele pasar mucho en Latinoamérica también, donde se estudia el inglés desde la escuela. Sin embargo, pues la gente tiene miedo a hablarlo o no lo aprende bien por falta de práctica. A diferencia de Europa, donde el inglés se utiliza diariamente por temas de turismo, trabajos, etc. Las personas suelen hablar inglés. Y bueno, aquí en Ucrania el turismo ha empezado a llegar recientemente, en olas más grandes que antes. Y anteriormente, pues no había muchas personas visitando estos países. Y por eso es que la gente no tenía la necesidad, como tal, de hablar inglés. Porque pues en su país todo el mundo hablaba, sea ruso o ucraniano, y no tenían la necesidad. Pero hoy en día hay muchas más personas que hablan inglés en las ciudades principales, como la capital, Kiev, Lviv. La ciudad que queda en la frontera con Polonia también se habla mucho inglés y ucraniano, porque en esa zona se habla mucho el ucraniano. Odessa, que es nuestro puerto marítimo, acá en Ucrania también se habla mucho inglés. Así que si vienen a relajarse aquí unos días, a visitar, no van a tener mayor problema. Pero, ¿qué pasa con las personas mayores? Bueno, en la Unión Soviética no aprendían tanto inglés. Sí aprendían, pero no tan serio como ahora. Por ejemplo, enseñan en la escuela desde el kinder, la verdad, sí, enseñan. Entonces no hablan unos, o hablan muy poquito, o no hablan. Es verdad, o sea, ya las generaciones mayores va a ser más difícil que te puedas comunicar con ellos en inglés. Si quieres hablar con ellos, pues tendrías que saber un poco de ruso. Que el ruso sí te serviría si estás estudiando ruso, no te pierdas el alfabeto ruso completo aquí en mi canal. Y también todos los videos de gramática rusa, ejercicios, lecciones que tengo acá. Bienvenidos todos aquellos que están estudiando. Y tú, Tatiana, ¿cómo aprendiste inglés? Porque tú hablas muy bien inglés, habla español, bueno, ya es políglota. Entonces, ¿cómo aprendiste inglés? Bueno, la verdad, con inglés sí me enseñaron desde el kinder, desde la escuela, en la universidad también. Pero, bueno, yo empecé a como entender para qué lo estudio. Y empecé a tomarlo en serio, que sí quiero hablar, quiero comunicarme en inglés muy bien. Creo que a los 14 años. Entonces empecé a escuchar mucha música en inglés. Entonces, me ha gustado muchísimo el idioma, la verdad, es que es mi idioma favorito. Inserio, el mío también, a mí me encanta. Sí, me encanta muchísimo también. Empecé a ver YouTube diariamente, desde 17 años yo creo. Así siempre, solo todo en inglés, todo en inglés, escuchando. No lo practiqué mucho, la verdad. Sí, me ha ayudado muchísimo como repetir las frases así como dicen los nativos. Entonces, me ha ayudado muchísimo porque me interesaba. Es lo más importante, yo creo que les interese mucho el idioma y que sí quieren hablarlo en serio. Claro, el inglés es muy importante hoy en día, aprender inglés es sumamente importante para viajar, para estudiar, para trabajar, para cualquier tipo de actividad que quieras hacer. Si tienes el inglés, va a ser mucho más fácil y más práctico para ti. Por eso hemos preparado, Tatiana y yo, Tatiana es licenciada en idiomas modernos de acá de Ucrania, los idiomas inglés y español. Yo soy licenciada también en idiomas modernos en traducción e interpretación de inglés y portugués y diseñamos un maratón de 7 días. Así que los que quieran participar, pueden participar y vamos a hablar de conceptos básicos, nociones básicas del inglés. O sea, está dirigido a las personas que nunca han estudiado inglés o también a las personas que han estudiado en la escuela o en un curso, pero quieren hacer un repaso o en general, quieren repasar las nociones básicas del inglés, les recomendamos este maratón. Toda la información la pueden conseguir acá en el link de la descripción de nuestro video. Y cualquier duda, cualquier pregunta en cuanto a este tema del idioma inglés en Ucrania, si tienen alguna otra pregunta o duda, con mucho gusto lo responderemos acá abajo. Así que bueno, gracias Tatiana otra vez por estar aquí en el canal, estoy muy feliz de tenerla de nuevo. Ahora que vamos a hacer este lindo proyecto juntas, si quieren participar, pues toda la información está acá abajo en el link, así que no se pierdan el maratón con Tatiana y Lisa. Si te gustó este video, comenta abajo y comparte con sus amigos, suscríbete a mi canal para más videos interesantes y por supuesto que nos vemos en próximos videos. Bye!